Música Domingo Antonio Escalón, de Lleritauca Cuando pequeño yo empecé con el barro hasta llegar a punto de que ya tomé la iniciativa de pintar los obras Entonces los ratos libres yo los aprovecho para iniciar el arte para trabajar por lo menos obras de pueblo y de campo también Por ejemplo una persona que va rodeando un burro, una carreta de mula y también las religiosas, claro En los cuadros siempre pinto niños y niñas pues recordando que uno es un infante también y que a través de la escuela ellos están formando, ¿verdad? El maestro mío fui yo mismo Yo no tuve escuela de arte ni tuve tampoco alguna persona que me decía algo así, ¿no? Y es que yo por el arte fíjese que yo la enfermedad que he tenido me puso mal los ocho días que yo duré en San Felipe, hospitalizado Eso yo estaba mal, porque cuando regresé acá yo me puse enseguida poco a poco a trabajar porque eso pone mal cuando uno está en un arte uno se siente, ¿verdad? motivado, porque es algo que motiva a uno y que es parte de la vida el arte es parte de la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!